El Díctame Lulá El Díctame Lulá Ok, mira, el Festival del Vino y el Mar es organizado por Vinos Vanayt, la Vinoteca Mexicana y se va a llevar a cabo este sábado 27 y domingo 28 de junio todo en las instalaciones de Bocambú, en las playas y la palapa de Bocambú, en Boca del Río, Veracruz. Ahí los esperamos con tres diferentes eventos. El primer evento se va a llevar a cabo el sábado a las 3 de la tarde, de 3 a 7, y es un concurso maridaje que se llama De Puerto a Puerto. Aquí es donde colaboran nuestros chefs que hoy nos acompañan, enólogos, vinicultores, para competir entre ellos a ver cuál es el maridaje, que el maridaje quiere decir la combinación, la armonía entre el platillo que ellos están diseñando para este festival y una copa de vino. Todo el vino que nosotros manejamos es mexicano, ellos vienen de Ensenada y se trata de que algunos platillos están hechos con pescados y mariscos de Ensenada, del puerto de Ensenada, y otros con los mariscos y pescados del puerto de Veracruz. Entonces, de esta manera vamos a maridar y a sacar la calificación. Una es la calificación más alta para las personas que han probado, porque ustedes pueden llegar, les van a dar su copa, su plato, y ahí van a ir en stand degustando, a ver cuál es el que más les gusta, calificando, y al final de este concurso vamos a tener el ganador mejor votado por la gente y el ganador mejor votado por los jueces, que vamos a tener un panel de jueces especialistas también, y así es el primer evento que tenemos del festival. ¿Ya se han hecho otras ediciones o es la primera vez que se realiza este festival? Esta es la primera edición del Festival del Vino y el Mar, vino porque a consecuencia de la verbena del vino mexicano que se llevó a cabo en diciembre del año pasado en la calle de Martí, tuvimos mucho éxito, la verdad es que nos dimos cuenta que la gente de Veracruz quiere saber más sobre el vino mexicano, y por eso surgió esta idea de hacer otro formato de evento, pero también dedicada al vino mexicano, que es lo que nosotros queremos que la gente conozca. Y a empezar a armonizar sus platillos, el vino nosotros decimos que es algo cotidiano, es un alimento que se debe combinar para todos los días, no nada más para una festividad o para algún cumpleaños, podemos tomar vino en cualquier época del año y a cualquier hora del día, porque además tiene muchísimos beneficios que ya conocemos. Tener muy presente que el vino, como lo dije hace ratito, no es una pose, sino es un goce, el vino es para todos los momentos, y nosotros vamos a ofrecer un maridaje con sabores de Baja California, venimos representando al restaurante Los Cabistros de Cocina Local, del viñedo Viva Yo. Este viñedo es uno de los primeros viñedos que existen en el Valle de Guadalupe, de las familias fundadoras del valle, y como tal, pues, tanto en el restaurante como en esta ocasión, pues vamos a presentar un plato que fusiona los sabores de esta herencia rusa que se tienen en el viñedo, y los sabores de Baja California. Traemos un puro sinfandel de pasión viva, este varietal tiene la particularidad de ser únicamente temporal, con lo cual es un vino tinto, pero muy fácil de tomar, con ciertas características frutales que lo hacen muy apetecible fresco, entonces vamos a presentarlo junto con una tostada de jurel y eneldo, el eneldo le va a dar ahí un toque herbáceo, es una hierba anizada, muy utilizada en esta familia rusa, y lo vamos a presentar también con un toque dulce de sandía asada, y vinagreta de erizo. Entonces, esto lo vamos a hacer, le vamos a dar un toque especial también, utilizando sal de San Felipe, Baja California, recuerden que Baja es una zona privilegiada por tener dos mares, tanto Mar de Cortés como la parte del Pacífico, entonces de esta parte del Mar de Cortés existe una salina artesanal en San Felipe, y de ahí hemos tomado ciertos sabores que van a ser interesantes, de sales ahumadas al copal, al olivo, al mezquite y con chiles. Mira, sí, en efecto yo vengo con una vinícola, Viña de Franes, me tocó armonizar con un restaurante aquí de Veracruz, la idea de armonizar vino con comida, lo puedes hacer igual en la cena, algo muy ligero, algunos quesos, es la idea de lo que decían, es cierto, el vino está considerado también como alimento, y lo puedes tomar a cualquier hora, igual llegando a tu casa con mucha sed, un vinito blanco muy frío, para abrir boca, después ya te vas con un tinto de postre, un vino de postre, cosechas tardías, en fin, es una gama ya, en México tenemos ya vinos para todos los gustos, el esquema este de vinos blancos con carnes blancas, y bueno, ya se rompió, y ahorita hay que descararnos a probarlo con todo, puedes tener un carpaccio de carne con un vino blanco, una langosta con un vino blanco, después sin fin de armonizaciones, de combinaciones, la cocina en México ha crecido muchísimo, entonces gracias a estos señores que cocinan tan rico, me toca la otra parte, aquí haces el vino, y yo trato de que ellos hagan algo, para acercarlo un poquito a los vinos, que no te gane una nota, tanto del vino como la de la comida, que se armonice bien. ¿Qué tal? Sí, me tocó, tengo la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en Veracruz, a mí me tocó algo muy interesante, vamos a tener un Grenache, y lo vamos a servir frío, y nosotros nos trajimos de allá de Ensenada, lo que es el cangrejo, vamos a servirlo con una joli de manzana con aguacate, y una reducción de fresa con balsámico, entonces está muy interesante, porque como que le aporta mucho, se enlazan, y vamos a jugar mucho con las temperaturas. Lo que pasa es que a temperatura ambiente, para empezar aquí en Veracruz, sería un poquito complicado servir un vino a temperatura ambiente, nosotros tenemos allá Mexicali también, que es muy muy caliente, entonces la gente dice, el tinto es a temperatura ambiente, pues no, porque si estamos a 50 grados, 40 grados, pues es como medio imposible, entonces al estar aquí a una temperatura alta, bajamos el vino a la temperatura, se puede jugar con diferentes aromas, y con diferentes texturas que te quedan en el paladar, entonces al tener esas temperaturas, ya le van muy bien a los mariscos, entonces vamos a servir un vino tinto con un marisco, y va a ser gracias, el enlace lo va a hacer la temperatura. Bueno, mi propuesta también es fresca, ya que Veracruz no nada más es bello, sino que caluroso, entonces yo traigo un pez espada en verde, utilizando hierbas que son frescas, como la hierbabuena, la albahaca, y le vamos a dar un toque mineral, con un espárrago de mar, que hay allá en Ensenada, que se llama salicornia, entonces eso lo vamos a servir en unas conchas de abulón, que van a ser un lindo recuerdo también para los presentes, ya que aquí es un poco difícil o imposible de conseguir ese tipo de cosas, y creo que es un ejercicio muy interesante, ya que la cultura del vino se ha propagado más, la gente se ha preocupado un poquito más, como decía nuestro compañero, pues ya no es nada más una pose, se trata de gozar, de disfrutar de esos placeres que nos da el campo, y pues básicamente, el escenario en donde estamos, pues no puede ser el más ideal, que es la playita, la gente de aquí, que es muy amante de esas fiestas, y sobre todo pues eso, invitarlos a que vayan, nos visiten, nos conozcan, y podamos agarrar un buen party, Ana Luz, vuelvo contigo, las personas que quieran acceder a este festival, se tienen que inscribir, tienen que pagar alguna cuota de recuperación, así es, tienen que comprar su boleto, ya, porque ya hay bastante pocos, estamos en Vinos Van Eyck, con dos sucursales, la primera está en Uribe, 925, entre Prim y 20 de noviembre, y la otra vinoteca de Vinos Van Eyck, está en Ernesto Domínguez, 438, entre Isabela Católica y Martí, en el fraccionamiento Reforma, a partir de la una de la tarde, estamos ahí, entonces, si tienen alguna duda, nos pueden llamar al 955-0776, o buscarnos en Facebook, como Vinos Van Eyck, o también como Verbena del Vino Mexicano, que fue el evento que hicimos en diciembre, ahí van a tener mucha más información, porque además de este primer evento, en la noche tenemos una fiesta lounge, sobre la playa, con un DJ tocando en vivo, y el domingo, muy importante, además de cuatro maridajes guiados, tenemos la Feria del Vino, esa sí es entrada libre, es el único evento que no tenemos cupo limitado, en los demás sí, se tiene que adquirir el boleto previamente, pero el domingo, de 2 a 10 de la noche, vamos a tener la entrada libre en Bocambú, para la Feria del Vino, donde los expositores, van a dar sus vinos, a muy buenos precios, para que usted se pueda llevar, la botella, o la caja, y pues que no se pierdan este evento, porque de verdad, aprovecho para agradecer, a todos los que están haciendo posible, es muchísima gente, la que está involucrada, la que está con todas las ganas, de hacerlo mejor, para que se la pasen bien, entonces no hay más que asistir, tomar los informes, comprar sus boletos, y pues los esperamos en Bocambú, todos los eventos van a ser en Bocambú, y ahí los vamos a esperar. ¡El dictamen online!